¿Qué es el plan de magnicidio? 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 demostrando como ha demostrado una y otra vez en los últimos meses que está entendiendo claramente que ya no es mayoría que ya no le basta con el Partido Socialista Unido de Venezuela que quiere volver a engatusar algunos sectores para que se sumen a su revolución en vez de convocar al pueblo patriótico convoque un gran acuerdo nacional para que todos podamos formar parte de la solución de los problemas para que esa nueva asamblea nacional que entre en vigencia en enero del próximo año pueda promover leyes que de verdad busquen solución a los problemas de las grandes mayorías para que entendamos que todos hacemos falta en la construcción de ese camino mejor que los venezolanos queremos hoy volvemos a ponernos a la orden de un gran acuerdo nacional que tiene que darse hoy volvemos a alzar nuestra voz de protesta contra las amenazas a los periodistas independientes a los canales de televisión independientes y sobre todo al derecho que tenemos los venezolanos de estar informados y hoy seguimos en pie de lucha por la construcción de esa Venezuela hermosa que todos merecemos donde la confrontación, la división, el atropello pasen a ser pasado y nunca más vuelvan a ser presente con la fuerza que nos da estar acompañados de jóvenes dirigentes estudiantiles con la fuerza que nos da saber que estamos luchando por las necesidades de los más pobres en Venezuela seguiremos adelante para que en el 2012 podamos elegir un nuevo gobierno nacional que pueda llamar a ese acuerdo que ya este gobierno no tiene capacidad de hacer y estaremos el 27 marchando marchando como siempre lo hemos hecho en estos años convencidos también que la marcha, la participación y la voluntad inquebrantable de un pueblo terminará por darle a Venezuela ese nuevo amanecer que todos estamos esperando Gracias por ver el video